Nudo, orejas de orejo o lazo doble. En este caso vamos a hacer un nudo bastante desmontable y fácil de hacer. Colocaremos el cabo y formaremos un seno. Una vez formado el seno, doblaremos y formaremos dos gasas. Cruzaremos las partes internas, sujetándolos en una punta y otra, los uniremos. Y de esta forma habremos formado cuatro senos. Uno, dos, tres y cuatro. Atendiendo al orden, el seno de fuera lo pasaremos por dentro de su seno continuo. Y este seno de fuera lo pasaremos por dentro de su seno continuo. Sujetaremos los dos senos y peinaremos el nudo. Y de esta forma se hace fácilmente un doble lazo o el famoso nudo orejas de conejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!